Nos encontramos sin querer. Siempre estamos y nunca nos vemos. Algo increíble en ti. Aquí te conocí, nos conocimos. Nos vamos soñando. Encendías lo escondido. Simbiontes separados. Siempre los dos. Ahora, ¿a dónde vamos? Lo último que supimos de ti, esto verás realizado. Nos fuimos de la peor manera. Yo dripé. Yo lo pienso. Pero bueno, además de eso verás. Gracias por ver el video.